Y bueno, me he visto un poco extraña porque siempre está Olga Lorente, que es la que hizo la coach de interpretación, pero no ha podido venir, no hay nadie del equipo, pero gracias a todos los que estuvieron, ya han sufrido, se han cambiado, se han casado, tienen hijos, porque hace que se grabó ya un tiempo, hace dos años o así. Pero bueno, hay muchos amigos. Es una historia basada en hechos personales, ahora mi forma de pensar ha cambiado, pero cuando estudié el guión pensaba parecido a como piensa la chica del corto y también el chico. Yo creo que son partes distintas de un subconsciente. Y bueno, es una parodia en los años 50, la estética, el montaje que hizo Jorge Segura, también los estudios de crédito de Ismael Teodayos. Estoy especialmente contenta con su trabajo, me gustaría que, bueno, que ojalá os guste. Y bueno, que gracias por venir. Solo hay una persona que está vinculada con el toque de Fernando Villena que me asesoró en el guión. Me dijo algunas partes, eso no, que yo, yo. Y bueno, pues me ayudó mucho tener su consejo. Gracias. 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 Gracias.